Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública cuando son las 23 horas, pero en punto. Hasta las oficinas de la Fiscalía Regional de O'Higgins llegó el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva Retamales, para declarar en calidad de imputado por encubrimiento casos de abuso sexual a menores. Al obispo se le vincula con las denuncias hechas en contra del sacerdote capellán de la Fuerza Aérea en Iquique, Pedro Quirós, prefítero dependiente del obispado castrense que dirigía hace tres años Santiago Silva. Una causa que comenzó a ser investigada el pasado 7 de agosto y que ya cuenta con varias diligencias, como el allanamiento realizado en las oficinas del obispado castrense. La cita en la Fiscalía se extendió por varias horas y justo en esta jornada, la última encuesta Caden reveló el nivel más bajo de aprobación de la Iglesia desde que se realiza este estudio. Solo un 14% de las personas consultadas aprueba el comportamiento de la Iglesia. Un 81% de los encuestados desaprueba esta institución. Cobra sentido las palabras que dijo a la prensa el sacerdote jesuita Marcelo Guidi recientemente, esta es una Iglesia que debe morir y ojalá no tenga resurrección. Se refiere a esta Iglesia como estaba comportándose hoy, refiriéndose a una Iglesia clericalista y elitista, que no se comportó a la altura a la hora de perseguir delitos. Y el recién electo presidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro, realizará su primer viaje internacional a Chile, así lo confirmó su futuro jefe de gabinete. En tanto, el presidente Piñera confirmó que asistirá a la ceremonia de cambio de mando, que es el 1 de enero de 2019, y señaló que Chile y Brasil fortalecerán sus relaciones en este mandato. Conversaremos con el ex embajador de nuestro país, allá en Brasil, Álvaro Díaz, sobre la elección, cómo se ve el ambiente político, cómo va a poder o no Bolsonaro acometer el programa de gobierno que tiene en cabeza él y su equipo. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar. Pero también, sin duda, porque Chile está hablando mucho y con mucha razón, un aumento de previsiones, de jubilaciones, aumento del 4% en la cotización obligatoria con cargo al empleador, un aumento de 10% al monto de la pensión básica solidaria, incentivos para la postergación del retiro del mundo laboral. Son algunas de las medidas que plantea la reforma previsional presentada por el gobierno, por el presidente anoche. Y el 5 de noviembre, me parece que ya se presenta el proyecto en el Congreso Nacional, y allí conoceremos muchos más detalles aún. Analizaremos esta propuesta en detalle, hoy en la mesa de discusión de vía pública. ¿Vamos a la pantalla? Venga. A ver, la pregunta que les presentamos hoy, la cual ustedes pueden participar a través de nuestro fanpage, es ¿crees que se debería aumentar el porcentaje de cotización aún más allá que el 4% adicional presentado en esta reforma previsional? Es decir, si va a llegar al 14, ¿crees que debería llegar al 16, del 18, al 20? ¿O está bien el 14? Recuerde, hoy día ahorramos el 10. Ahora, después de esta reforma, si se aprueba tal cual está, va a llegar al 14. ¿Usted cree que está bien? ¿O hay que seguir aumentando el ahorro? Ahí está la pregunta planteada, ahí está la invitación hecha. Vamos a la primera pausa y volvemos a nuestras mesas de conversación en vía pública. Vamos a la mesa. Vamos a hablar de Brasil un momento, más que un momento. Vamos a detenernos en Brasil, pero con más calma. En términos brasileños, vamos a poner la pelota de fútbol al piso. Y está Álvaro Díaz, que fue embajador chileno entre 2007 y 2010 en Brasil. Por lo tanto, conoce, y había vivido antes, conoce muy bien ese país. Álvaro, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Se dicen tantas cosas, muchas de ellas son ciertas. A lo mejor hay algunas que están magnificadas, hay algunas que no conocemos. Es decir, ¿tú qué antecedentes tenías de Bolsonaro? Me gustaría decir, antes de que fuera este personaje que todos el resto conocemos, cuando a ti te sonaba Bolsonaro, porque eres diputado hace mucho tiempo. Sí, hace 27 años. Bueno, la primera vez que supe de él fue en la inauguración de un busto de un diputado detenido desaparecido, que fue inaugurado en los pasillos del Congreso de Brasil, en la Cámara de Diputados, él era diputado. Él fue detenido en el 70 y fue desaparecido por este coronel Ustra, que tanto admira Bolsonaro. Entonces, cuando se estaba haciendo el acto, Bolsonaro y algunos amigos aparecieron e hicieron un tubulto. Yo no alcancé a ver muy bien de qué se trataba y le tiró un escupitajo al busto. ¿Bolsonar? Bolsonaro. Y dijo, muy bien que sea así, comunistas, bien que lo hayan matado y se fue. Y ese era un diputado de la República. Diputado de la República. ¡Guau! No pasó nada con él, no fue a la Comisión de Ética, como tampoco ocurrió cuando él dedicó su voto, cuando votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff, él dedicó su voto a un torturador. Tampoco pasó a la Comisión de Ética. Ya, es una forma bastante fuerte de conocer a un ser humano esa. Uno que no quisiera tenerlo cerca, menos que fuera el presidente de un país. ¿Ha evolucionado algo? Porque tú sigues de cerca la política brasileña. ¿Ha evolucionado algo? ¿Se ha pulido un poco? Aunque hay cosas que están en el ADN de alguien. En los principios, cuando no se respeta la vida, es difícil modificarlo, creo yo. ¿Pero se ha pulido un poco la política? Yo creo que está en el ADN, como tú dices. Es una formación de muchos años. Bueno, yo diría, hay una asesoría militar de las Fuerzas Armadas que están preocupados de contenerlo. Uno de los asesores fue jefe de la misión militar de Brasil en Haití. Él estuvo en la embajada, yo lo conocí. Y se dedicó ahora a ese asesor de Bolsonaro. ¿Se ha rodeado de gente...? Algunos muy fanáticos y otros... Más moderado, más sustitucado, más inteligente. Más inteligente. Los fanáticos aparecen, como aparecieron los camiones del ejército en Río, vitoriados por quienes apoyaban a Bolsonaro ayer, en la noche. Pero hay también gente que está intentando contener. Yo creo que eso va a ser un factor de pugna en el gobierno que viene. ¿Y qué tal son Onix, por ejemplo, que es uno de los hombres fuertes, aparentemente va a ser como su jefe de gabinete? No sé cuáles sean los otros que se perfilan como tipos poderosos. Mira, yo hasta en este momento no estoy en condiciones de tener un perfil del gabinete como va a salir. Sí conozco más a Paulo Guedes. Bueno, que es un técnico. Es un economista con ideas muy clásicas a la Chicago. Me temo que sus ideas estén llevando a una política de shock porque está planteando superávit primario el próximo año. La pregunta es cómo lo va a hacer con un congreso fragmentado que tiene 30 partidos donde el partido Bolsonaro es solo el 10%, donde va a obtener evidentemente aliados. Es un súper buen punto. Lo que venga de aquí en adelante, durante vamos a suponer que va a tener una luna de miel Bolsonaro donde este 55% de brasileños le dé cierto crédito. Y en ese momento él probablemente va a intentar componer una fuerza de atomizado partido o mapa político de apoyo. ¿Tú ves algún grupo de partidos más chicos que puedan irse con Bolsonaro y que escuchen cantos de sirena o que se sientan acogidos? A ver, ¿para aprobar cambios estructurales? Hay una premisa que hay que considerar. Mira, se dice 55-45 y eso es efectivo en términos porcentuales si se toman solo los votos válidos. Pero Bolsonaro sacó 39, Haddad 32 y los blancos, nulos y abstenciones fueron 28%. Eso es un porcentaje muy elevado. Votaron por una u otra opción menos que en las elecciones pasadas. Entonces hay una proporción de brasileños mayoritaria que no votó por Bolsonaro. Eso es un tema. En los partidos que hay en la Cámara yo creo que va a alcanzar a ser una coalición pero a cambio de otorgar agendas. Por ejemplo, la bancada de la BBB se llama. En la bancada de la BBB... Biblia. Biblia, bala y boi, que es como la vaca. Entonces esa bancada, particularmente la de la Biblia, va con una agenda valórica conservadora. Eso y Bolsonaro la va a empujar porque también a cambio obtiene... Él, claro, la asumió, pero también obtiene votos para el programa económico. La segunda... Bala, que es como la asociación... Bala, esos son los que... Acaba de decir una frase de Bolsonaro que dice el pueblo será libre mientras esté armado. O sea, un poquito consigna republicana en Estados Unidos. Es de la dura. Eso es como... Dura, dura. En un país donde hay mucha violencia es muy peligroso. Y buey, o vaca, o bif, como quieran... Bueno, esos son los... ¿Los agricultores? Son los ganaderos. Lo que pasa es que en Brasil hay una dinámica de comerse las selvas amazónicas de la siguiente manera. Hay una oleada de corte de árboles, después vienen las vacas, y después llega la soya. Eso, por ejemplo, pasa en varios estados cercanos a la selva amazónica y empieza a avanzar la frontera agrícola. Entonces, esos son los que protestan contra las reservas indígenas. Y hay 300 naciones o etnias indígenas en Brasil y que tienen sus reservas indígenas y ellos quieren terminar con eso. Además, tiene un impacto medioambiental importante. Importante. Ellos quieren quebrar ese pacto. Ese sector es muy duro y quiere romper el pacto ambiental que se construyó hacia atrás. Desde el gobierno de Fernando Enrique para adelante. Perdón, mencionaste a Fernando Enrique. Leía una crónica ayer, decía que qué complicado silencio el de Fernando Enrique Cardoso en esta segunda vuelta. Líder, se puede decir, ya histórico, tradicional de la socialdemocracia brasilera, desde el regreso a la democracia. Sin embargo, en la segunda vuelta... No se manifestó en contra de Bolsonaro, que muchos pensaron que dijera al menos algo. Sí se manifestó contra Bolsonaro, pero no apoyó a Haddad. Y se llevan bien con Haddad. Han conversado, etcétera, pero no dio su apoyo a Haddad. Y lamentablemente tampoco lo hizo Ciro Gómez. Y ahí está a raíz de un problema. Ciro Gómez fue un candidato más moderado, Ciro Gómez. Exacto. En primera vuelta perdido. Exacto. Y Ciro Gómez y Fernando Enrique. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un problema de la centroizquierda en Brasil que en Chile nosotros logramos de alguna manera superar con la batalla por el no, cuando se asumió un gobierno en conjunto de centroizquierda y hubo aquella coalición que se llamó Concertación Democrática, después Nueva Mayoría, que han sido los gobiernos que más tiempo duraron en Occidente de centroizquierda. En Brasil no se lograron poner de acuerdo. A la salida de la transición democrática. Ese fue un hecho lamentable donde las culpas yo creo que son por los dos lados. Y lo que ocurrió fue una disputa de estos dos partidos muy fuertes entre el PSDB y el PT. Que es el de Fernando Enrique. Y lo que le pasó al PSDB es que se fue derechizando. Y lo que fue, digamos, distanciando y dificultando más espacios de convergencia, de acuerdos. O sea, falta de acuerdos políticos en la centroizquierda podría ser un factor que explique lo de Bolsonaro. La corrupción desenfrenada que logró además redes por toda Latinoamérica es otro de los factores que a tu juicio también explican lo que sucedió. Sí, también es bueno profundizar eso como tú señalas, Matías. Mira, de 325 políticos procesados, juzgados o que han sido sancionados 3% son del PT, en número. ¿Ya? 3%, o sea, estamos hablando de día. El resto son del PSDB, algo así como 40 o 50. Del PMDB, que es un partido tradicional de derecha de gran porte, que también es de esa magnitud. Del PP, bueno, y ahí viene la ensalada de letras de otras siglas que uno no conoce, pero te diría una pequeña minoría son de izquierda. La gran mayoría son de centro-derecha o de derecha directamente. Entonces, es transversal el fenómeno. Pero yo creo que hay una elección. Pero fue bajo la administración del PT. Ahí está. Yo creo que hay una elección fundamental. La izquierda no puede permitirse esto porque aunque sea 1, 2, 3, 4, te pasan la cuenta. Y eso es lo que le pasó al PT. Eso jugó un factor. Pero yo creo que no es el único. Yo creo que el segundo factor fue que en el gobierno de Lula hubo una política económica razonable. Crecieron al 4, bajaron la inflación, disminuyó la tasa de desempleo, pero en el gobierno de Dilma las cosas empezaron a manejarse cada vez peor. Y ahí vino un aumento de la tasa de desempleo, cayó el crecimiento. Una crisis económica importante. Y eso generó, enrabió a la gente, conjuntamente con el escándalo del avallato, el escándalo de corrupción. Ahora, esto siempre es multifactorial. Porque hablamos de que no hubo acuerdo en la centroizquierda. Hablamos de los casos de corrupción bajo los gobiernos del PT. Pero la derecha también tiene algo que decir porque la derecha no logró presentar un candidato más moderado, más centrista, más amplio, sino que presenta probablemente al que tiene más a la derecha. ¿Qué autocrítica debería hacerse la derecha brasileña? Bueno, yo creo que es como dijo Radomir Otomich. Cuando haces alianza con la derecha, cuando vas junto a la derecha, la que gana es la derecha. O sea, voy a hablarlo... Esta fue una frase famosa de Radomir Otomich que yo la aplicaría para Brasil. Consiste en lo siguiente. O sea, ellos usaron a Bolsonaro y a los personajes, entre ellos, Cuña, que fue presidente de la Cámara de Diputados, que fue el que... a la Dilma Rousseff, etcétera. Bueno, lo mantuvieron hasta que sirvió después lo desecharon. Con Bolsonaro, Bolsonaro se les escapó. Y Alckmin, que era el candidato del PSDB, sacó 5%. Y Enrique Mireyes sacó 1%. Entonces, ellos fueron los grandes derrotados. Mira, tú sabes cuánto... Así, el PSDB y el PMDB sumados, el año 2014 tenían 21 millones de votos. Hoy día tienen 10 millones de votos sumados. El PT tenía 13, tiene 10 millones. Perdió 3 millones el PT. Pero estos perdieron casi el 50%. Si Bolsonaro acomete... Porque siempre con estos políticos que llegan al poder con unas agendas o prometiendo agendas tan radicales, desde el punto de vista social, económico, de la seguridad, uno siempre tiene la duda y mira... Bueno, otra cosa es con guitarra. Frase más clásica imposible. Pero con Donald Trump, la cosa parece ser que es bastante similar. No ha hecho el muro porque no tiene la plata, pero muchas cosas que prometió las está haciendo. ¿Cómo crees tú que va a ser Bolsonaro respecto de muchas promesas o muchos de sus discursos? ¿Y cómo se enfrentará la sociedad civil o la sociedad que se le opone dentro de Brasil a una eventual agenda radical si la hace en el gobierno? Porque también puede ser que se modere. A mí lo que me pasa con el programa de Bolsonaro, yo me lo leí, lo estudié, lo rayé, etc. Y lo que me pasa es que son variedades. Lo que sí te puedo decir es que tiene una receta tipo Chicago Boy. En eso está claro. Lo que no es Trump. No. Trump no es neoliberal. No, no, no. Es protección. Es protección. Rompe los acuerdos multilaterales de comercio. Segundo, lo que sí tengo claro en lo que se parece a Trump es en la agenda valórica. Ahí yo diría, y muy radical, porque allá en Brasil 30% de la población es evangélica. Acá en Chile es como el 18, 19%. Entonces es menos. Entonces ahí hay un sector que apoya. La pregunta que uno se hace es cómo va a gobernar. Y yo creo que esa pregunta no está respondida. Porque no tiene partido fuerte, orgánico, no tiene liderazgos de Congreso, que son los que articulan las alianzas, los que hacen los diálogos. Entonces la tendencia al lío, al despelote, perdón que haya usado ese término, dentro del Congreso es muy grande. Claro. Y el trasvestismo político no sería novedad en Brasil, ¿no? Es decir, gente que se cambia de bando, gente que va a ir bien. Ya está ocurriendo. Claro. Sacó 51 diputados, ya hay 50 golpeando la puerta de su partido fuerte, que está creciendo. Como ya le pasó al PSDB en el pasado, al PMDB, y le pasó al PT también. Eso es parte de la política brasileña. Y de muchos países latinoamericanos. Así es. En Perú pasa algo similar. Nosotros tenemos poca cultura de eso. Más bien son posiciones estancas. Pero en Brasil podemos... Bueno, lo increíble es que es la incertidumbre. Eso es lo que nos tiene a todos como expectantes. Es lo que puede pasar, porque claro, prometió cosas de repente muy violentas. Sí, yo te diría... Mira, para Chile, Brasil es muy importante. Hay que mantener una buena relación con Brasil. Es una política de Estado. Pero no hay que entusiasmarse con este caballero, ni comprarse... ¿Tú sientes que el presidente Piñera se habrá sobreentusiasmado? Yo creo que veo una tendencia en esa dirección. Me preocupa eso porque pueden ocurrir hechos muy graves, porque hay una agenda autoritaria también, un discurso autoritario. Y de repente eso se traduce en hechos. ¿Verdad? Por ejemplo, invadieron a 17 universidades. La policía entró en 17 universidades bajo orden de una jueza, que después fue anulado por la Corte Suprema, por suerte. Eso es un acto autoritario que quita la autonomía de las universidades. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si mañana empiezan a tomar decisiones de esa naturaleza en Brasil? Eso sería muy preocupante. Y yo creo que Chile no puede dejar de hablar con una voz democrática. Y lo último, que es de corto plazo... O sea, quiero decir, la diplomacia por los derechos humanos está por encima de la diplomacia económica. ¿Qué se puede esperar de este gobierno de transición que está viendo ahora, que es el presidente Temer, que sucedió a Dilma, que no fue elegido, que no es del PTE, él... No, no, es del PMDB. Claro, no es del PTE y va a estar dos meses que pueden ser muy productivos para muchas cosas, para producir cambios o para frenar cambios. ¿Puede hacer algún trato con Bolsonaro, Temer? No sé. Quizá lo que va a tratar de negociar es su suerte, porque él fue acusado de incurrir en un acto de corrupción. ¿A cambio de qué puede ser? A cambio de cierta inmunidad, porque él deja de ser presidente, pierde la inmunidad. Tú sabes que en Brasil, si tú eres ministro, diputado o senador, tienes inmunidad. Quien te puede quitártela en el Senado o en la Cámara de Diputados es una comisión de ética. Y en el caso de los ministros tienes inmunidad. Eso me pasa en Chile. Bueno, vamos a ver. Mucho, agenda abierta total, incertidumbre total que puede pasar. Una de esas nos sorprende para bien, aunque hay cosas que son imborrables. Hay cosas de principios que ha esbozado Bolsonaro. De su pasado, que son imborrables por expresiones muy humillantes a personas. En fin. Pero una de esas nos sorprende con un gobierno a lo mejor más centrista, a lo mejor más moderado. A lo mejor busca acuerdos y busca limpiar la cara respecto de, insisto, de esas frases que hablan de la profundidad de un ser humano que opina de otros de una manera humillante. Álvaro Díaz, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy bien. ¿Crees que se debería aumentar el porcentaje de cotización aún más que el 4% adicional que se ha presentado en esta reforma previsional? Hasta ahora el 39% dice que sí. El 61% cree que no. Que hasta aquí, hasta el 14, estaría bien. Hacemos una pausa y volvemos a nuestra mesa de conversación y debate justamente con el tema previsional. Siga con nosotros aquí en Vía Pública. El tema que nos convoca hoy es la reforma previsional. Y nos acompañan don José Luis Ruiz, es economista y académico de la FENDA, Universidad de Chile. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí. Buenas, Macho. Y Claudia Sangüesa, también nos acompaña, también es economista y directora del SEAS, que es el Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Claudia, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Gracias por la invitación. Quiero partir con la pregunta que le hicimos a nuestros telespectadores. Una pregunta que después vamos a entrar en profundidad de otras y en las diferencias. Pero va a quedar, o quedaría, en este escenario propuesto por el presidente Piñera y su gobierno, en 14% el ahorro. ¿Les parece que es una cifra? La OCDE tiene promedios de 18% de ahorro. ¿Les parece que es una cifra razonable o hay que tender, cuando se pueda, a más ahorro en cada una de las personas? José Luis. Yo creo que es una señal positiva el avanzar en la tasa de contribución, pero creo que se queda corta. No sé si lo conveniente sea un 18%, creo que eso es para países que están en un nivel de desarrollo mayor que el chileno. Pero yo hubiese esperado como un 15% dado la gradualidad que le van a imponer al sistema. Y básicamente por las tasas de reemplazo que se obtienen actualmente, creo que se requiere una mejora sustancial. Y por lo tanto, si bien es cierto el 4% es un enorme esfuerzo para la actual economía, creo que en una gradualidad de un horizonte largo de tiempo se podría haber pensado un poco más. 15% era la propuesta de la Presidenta Bachelet, 14% es esta. Ahora, era distinto cómo se manejaba eso. Claudia, yo intuyo que tú me vas a contestar con una respuesta distinta. Sí, sí, porque no es... La he leído yo, la Claudia. No es lo mismo una tasa de cotización que sea ahorro individual que una tasa de contribución a un sistema de pensiones. Entonces, por ejemplo, Uruguay, que es un país de nivel de desarrollo similar al de Chile, tiene una tasa de contribución de 22,5%. Sin embargo, esa tasa de contribución no es ahorro todo. Hay un 7,5% que viene del empleador, va totalmente a un sistema de seguridad social. Y ese otro 15%, no todo va a ahorro. Una parte de los trabajadores que ganan menos de un millón de pesos, por ejemplo, ellos pueden elegir si contribuir al seguro social o a capitalización. Los trabajadores que ganan más que eso, contribuyen obligatoriamente el primer 15% de un millón al seguro social y después están obligados a contribuir a capitalización. ¿Y en un sistema de ahorro individual también un porcentaje? Sí, los trabajadores que tienen altos ingresos contribuyen el delta, o sea, sus ingresos superiores a un millón de pesos, a una cuenta de capitalización individual. Tienen AFAPS allá. Entonces, yo diría que para hacer ahorro individual, el 14% es alto. Para tener un sistema de pensiones con una contribución a la seguridad social, todavía es bajo. Claudia, tú que has sido más crítica a este modelo que tenemos ahora y eres partidaria de plantear otro definitivamente, ¿le reconoces algo en mejoría a la propuesta del presidente Pellera respecto de lo que tenemos? ¿Crees que va a mejorar, que es lo que buscamos al final, va a mejorar las rentas, o sea, para la jubilación, las pensiones a largo plazo? La verdad es que yo considero que, dada la discusión que habíamos tenido, la discusión pública, lo veo como un retroceso esto a los avances que habíamos tenido en la discusión. Obviamente que el tema de fortalecer el pilar solidario, por ejemplo, siempre es positivo, pero eso no necesita estar dentro de una reforma al sistema. Yo veo que hay otras cosas, como el aumento de la contribución, yo lo habría hecho para generar un seguro social, por ejemplo. Pero veo que está desenfocada la solución, está desenfocada respecto al diagnóstico. José Luis, Claudia dice que el seguro social debe ir por el lado de lo que hoy se está yendo a ahorro individual. El presidente plantea, en su sector, plantea que eso debe salir a través de los impuestos generales de la República, es decir, que sean dos áreas separadas, el ahorro individual y la protección a los más desvalidos, pero a través de impuestos. ¿A ti te parece que esa solución es más razonable? Yo siempre he considerado eso, he considerado que para hacer seguridad social es necesario impuestos generales. Y creo que, de cualquier manera, la contribución es baja, eso se debió haber solucionado hace mucho tiempo, se debió haber hecho una gradualidad. Cualquier cambio ahora parece ser un cambio muy brusco para lo que es el sistema. En ese sentido, yo creo que se distorsiona menos el mercado laboral. Creo que es importante tener los resguardos. O sea, creo que el país no está en condiciones de hacer un cambio tan profundo. Las personas de la clase media, sus pensiones no son lo suficientemente altas para pensar que ellos pueden contribuir de gran manera a la pensión de algo más social, si es que ellos mismos no tienen una pensión de calidad en ese sentido. Pero hay que partir por lo individual para después ser más colectivo, porque entiendo que Claudia, por lo que le he leído tradicionalmente, cree que el enfoque es el diferente, que hay que partir quizás por lo general, por lo social, por lo compartido, por lo solidario. ¿Crees que es poco realista, dado las pirámides de población, hacia dónde tienden las pirámides poblacionales del mundo? Bueno, eso es un tema. En general, los sistemas a nivel mundial tienen un problema de financiamiento. Y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que tener la suficiente responsabilidad fiscal de los compromisos que se están tomando. En ese sentido, este sistema vino a introducir esta responsabilidad fiscal. Lo que ocurre es que no hubo gradualidad. Básicamente, cuando esto se inició, eran muy pocos los años a financiar. Entonces, cuando alguien trabajaba hasta los 65 años, si tenía una expectativa de vida de 10 años, era poco en comparación a lo que acumulaba. Pero si tú no le introdujiste en casi 40 años, cambio paramétrico, incentivo, o sea, cualquier cosa de ajuste que pudiera mejorar esto, te topas con el problema que está ahora de esta bomba de tiempo, donde básicamente a los 65 años los hombres tienen una expectativa ahora ya no de 10 años hacia adelante, 20 años. Y la mujer es más todavía. Entonces, ahí hay un tema que, claro, hay una componente social que es necesaria. Yo creo que el hecho de vivir en una sociedad significa que hay que involucrarse en el bienestar de los más desvalidos. Yo estoy de acuerdo. Pero para eso están los impuestos generales. Hay que distinguir entre dos aportes del Estado, ¿cierto? El aporte al pilar no contributivo, que en nuestro caso se llama sistema de pensiones solidarias. En todos los países, incluso los que tienen sistema de seguridad social en el pilar contributivo, son financiados con impuestos generales. Y en ese contexto estamos de acuerdo con que la pensión básica solidaria se financie con impuestos generales. Algo muy distinto es subsidiar el sistema, el pilar contributivo con impuestos generales, como la parte del aporte previsional solidario o esta idea de poner subsidios a la clase media en el pilar contributivo. Eso no debería ser así. El pilar contributivo debería ser en sí mismo... No, Claudia, ¿pilar contributivo? ¿Tú te refieres a las pensiones individuales, ahorro individual? Bueno, en nuestro caso es ahorro individual, en otros casos son sistemas de solidaridad intergeneracional, pero son las pensiones que se financian con las contribuciones de los trabajadores. Puede ser tu contribución individual o puede ser las contribuciones de los actuales activos que financian los pasivos, ¿sí? Los dos esquemas son parte de lo que llamamos el pilar contributivo. Y ese pilar no debería estar subsidiado por impuestos generales. El Estado podría, por ejemplo, aportar a una reserva técnica, pero no directamente subsidiar las pensiones ahí. Eso está mal, eso es mal en diseño, ¿sí? Ahora yo estoy de acuerdo con que los temas de envejecimiento de la población son un dato, pero así como también eso es un dato, nuestro mercado laboral también es un dato y nosotros tenemos un mercado laboral donde los salarios de la mayor parte de los trabajadores son bajos, hay altas lagunas previsionales, en ese sentido estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero entonces uno debería diseñar un sistema de pensiones que tome en cuenta ese contexto para que dé beneficios en la vejez que permitan a las personas tener una vejez digna, pensiones que sean lo suficiente. Y el ahorro individual no es la solución porque en el fondo solo replica esa desigualdad. José Luis, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, yo concuerdo con Claudia de que hay que avanzar en cobertura, pero yo creo que hay una transición. Yo puedo concordar con ella de que efectivamente si el sistema estuviera bien diseñado y todos implementar desde un inicio no debieran básicamente las cuentas individuales recibir un subsidio, pero yo creo que obviamente si tú dejaste pasar casi 40 años, hay más de una generación, básicamente hay como dos generaciones por tramo etario que están perjudicadas, entonces la pregunta es cómo tú incrementas a ese grupo focalizado. Yo creo que hay una transición. Perdón, esas son las personas que ya jubilaron, que ya tienen... Que están jubilando ahora. Que están jubilando ahora. Y ya no ahorraron. Son dos mundos respecto de los muchachos más jóvenes. Exacto, porque en los más jóvenes va a ir el aumento de la tasa y por lo tanto van a haber ese beneficio, pero yo igual creo que el 4% se queda corto. Y básicamente lo otro son propuestas de ligar a las cotizaciones de años de cotizados, que lo encuentren en el sentido correcto. O sea, básicamente hay un incentivo a la cotización, a la formalidad. Obviamente esto requiere cosas más profundas. O sea, no vamos a arreglar el mundo cambiando solo los parámetros. O sea, hay que aumentar la flexibilidad del mercado laboral. Hay que preparar al mercado laboral para crear condiciones de salida de las personas que sea gradual. O sea, hay que preparar para una población que está envejeciendo. Y eso es algo que es de más largo plazo. Hay dos cosas que quería agregar. Una es que, por ejemplo, las estimaciones que se hacen en la propuesta del gobierno dicen que con este 4%, una persona que ahorre en régimen podría aumentar sus pensiones en 40%. Si yo ese 4% hoy día lo destino a un seguro social, yo hoy día podría duplicar las pensiones. Porque eso es equivalente. ¿No es pan para hoy, hambre para mañana? No, si tú haces una reserva técnica que hace que esto sea sostenible financieramente. O de ese 4%, igual tú podrías generar algo, como lo hizo la propuesta del gobierno pasado, algo a capitalización colectiva. A ver, ¿qué dice José Luis de eso? Del 4% adicional, no a capitalización individual, llevarlo a una cosa solidaria, un fondo solidario, un seguro, ¿duplicaría, tú estás de acuerdo con eso, duplicaría las pensiones actuales? ¿Y crees que qué pasaría con las pensiones futuras? Yo creo que sería un compromiso que en el largo plazo no se podría sostener en las condiciones actuales. Yo siento que eso es como abrir el espacio al sistema de reparto y creo que ese sistema ya quedó estructuralmente obsoleto y básicamente no veo que vaya por ahí el sentido. O sea, veo que el compromiso que habría que tomar a futuro es muy fuerte. Creo que en el corto plazo aliviana. Creo que básicamente llegaría ahora, sería un buen beneficio para la gente de ahora, pero ¿qué viene en las futuras generaciones? ¿Qué viene con la generación de nuestro hijo? O sea, ¿cuál es la carga que le vamos a imponer a ellos? No, no necesariamente es así. De hecho, en Suecia, por ejemplo, tienes un sistema de reparto, solidaria intergeneracional, pero cuyos beneficios no son definidos. Lo que hace el sistema sostenible es financieramente. El punto está cuando los sistemas de reparto, o sea, los problemas que hay de financiamiento y que tampoco son más graves que los que tiene Chile, por ejemplo, tiene que ver con que los beneficios pueden ser demasiado generosos. Pero en un sistema de contribución definida con cuentas nacionales, por ejemplo, tú podrías duplicar así las pensiones tal cual en función de lo contribuido hoy día. ¿Tú no estás de acuerdo con que el sistema de reparto, que es este fondo común, que fue tradicional en Chile, que en muchos países, ¿tú no estás de acuerdo, o sí, que lo que dice José Luis, que está estructuralmente obsoleto? No, porque es lo que, de hecho, esos sistemas son los que funcionan en la mayor parte de los países. No pueden estar obsoletos si funcionan. Ahora, no es tan fácil también. No es que funcionen, son buenos, o sí. No, lo que pasa es que, o sea, primero no está obsoleto porque funcionan en la mayor parte de los países. ¿No funciona, José Luis? No, no funciona. Funciona. O sea, es cosa de ver en el... O sea, la mayor parte de los países tiene sistemas de seguridad social. Una cosa es que lo tengan y otro es compromiso de largo plazo que están tomando. Yo creo que, por ejemplo, si tú lo miras, Estados Unidos tiene una deuda enorme. Ahora, tú hablas de Estados Unidos con el social security, que tú tienes como un sistema donde las personas contribuyen, tienen un cap de beneficio, hay reparto ahí. Pero si tú lo miras, otros sistemas que tú estás diciendo, por ejemplo, las tasas de impositiva son mucho más altas. O sea, lo que recaudan esos gobiernos es básicamente basado fuertemente en un sistema impositivo. Con el actual sistema impositivo que tenemos en Chile, no resiste. Lo que pasa es que en los países donde hay sistema de seguridad social, las contribuciones son tomadas en cuenta como impuestos, de hecho. En el caso de Chile, las contribuciones que nosotros hacemos a las cuentas de ahorro individual no son consideradas como impuestos. Entonces, claro, tú ves países que tienen una carga tributaria mucho más alta, pero es porque las contribuciones a la seguridad social son parte de esa carga tributaria. Ahora, déjame terminar de contestarte eso. Es súper distinto tener un sistema de seguridad social que fue diseñado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando todavía no veíamos este envejecimiento de la población, a diseñarlo hoy día. Uno tiene instrumentos hoy día para poder prever todos esos cambios. Y lo que se hace es que se combina efectivamente solidaria intergeneracional con capitalización colectiva de manera de hacer esto sostenible en el tiempo. Es lo mismo que combinar ahorro, pero es un ahorro solidario, no es un ahorro individual. ¿Tú estás totalmente en desacuerdo de cualquier tipo de ahorro individual? No, yo creo que las personas que pueden ahorrar... Pero eso no es agobista decir, ah, los que tienen plata que la guarden. Si uno tiene que ser solidario, tenemos que ser solidarios todos. Solidarios... En ese sentido que los que más podemos, nosotros tres probablemente somos profesionales, tenemos más posibilidades. Para nosotros es fácil ahorrar, pero a lo mejor estoy intentando entender lo tuyo. No, pues, que nosotros aportemos para los que necesitan más. Por eso te pregunto, ¿es legítimo en alguna parte tener ahorro individual? Es legítimo tener ahorro individual. Los países que tienen seguridad social también tienen muchos ahorros individuales. En Nueva Zelanda tienen ahorro individual, en Holanda tienen ahorro individual, en Suecia tienen... Entiendo que parece bien eso. Pero es un anexo a un sistema de seguridad social, no es el sistema de pensiones. En Chile estamos... No tenemos un sistema de seguridad social y tenemos solo ahorro individual. Entonces, eso es lo que descompensa a todos. ¿No funcionaría un sistema de seguridad social, José Luis, en Chile? ¿O a largo plazo crees que como se va a envejecer la población, va a terminar quebrando el sistema? O sea, se le pueden... Es lo que plantean algunos. Yo creo que hay sistemas que operan bien en forma mixta. Pero en ese sentido, igual hay que recoger la dinámica y la transición de las economías probablemente tal. Yo siento que es muy difícil decir hagamos solidaridad con gente que no le alcanza la pensión. Entonces, creo que ¿por dónde parte la solidaridad? ¿Es suficientemente mixto este planteamiento del presidente Piñera o de su gobierno? Yo creo que es una buena transición en el sentido que uno esperaría que beneficie a las actuales generaciones, a las próximas que ya vienen, que no tienen mucho espacio para poder cambiar su pensión. Pero sí veo que hay unas señales de largo plazo de incrementar. Ahora, hay cosas que nadie toca de fondo. O sea, por ejemplo, lo que partí diciendo en un principio, las brechas que hay de años a financiar. O sea, en ese sentido, esta propuesta considera incentivo económico. Obviamente, no todo el mundo puede posponer la decisión de pensionarse. Yo ahí tengo una diferencia sustancial respecto al diagnóstico. Si tú miras los datos de Pension at the Clans, que es un informe que hace la OECD respecto a Chile, los años efectivos promedios de jubilación en Chile para los hombres es 71 años y para las mujeres es 68 años. Esos son los años promedios efectivos de jubilación. ¿Y todos pasados del...? Además de eso, claro, somos del tercer país con más edad alta de jubilación. Pero es que el incentivo no genera mucha... O sea, yo creo que los viejos y las viejas en Chile están trabajando muchísimo para solventar su propia vejez. Eso es lo que te indican los datos. La mayor parte de sus ingresos provienen de ingresos del trabajo. Y la duración de su periodo de jubilación es de las más bajas. O sea, en Francia la gente está jubilada 27 años. En Chile, en promedio, 19 años. Ese dato es un dato que no discutimos, pero la pregunta es ¿por qué sucede eso? ¿Por qué los viejos y las viejas chilenos están trabajando tanto? ¿Es porque no ahorraron lo suficiente o porque el sistema general, social, no les permite solventar una jubilación? Pero en ese sentido, yo discrepo de Claudia en lo siguiente, porque ella está utilizando los datos de la historia para explicar, como decir, invalidar un argumento. Yo siento que de alguna manera es cierto que se ha alargado el trabajo en las personas y es porque básicamente su calidad de pensiones es muy baja. Yo creo que el sistema no mejoró eso y obviamente hay que introducir ese tipo de mejoras. Siento que de esta manera, ahora con incentivos, con una transición... ¿Mejorar o cambiar, José Luis? Porque algunos quieren cambiarlo y otros dicen, este es perfectible. Yo soy de la idea que es perfectible porque introduce responsabilidad fiscal en el pago de las pensiones. De cualquier manera, siento que se puede ir avanzando en esta gradualidad y las nuevas generaciones van a ver este efecto. Lo que pasa es que, claro, si tú, alguien que se está pensionando ahora no va a entender o no va a percibir el cambio en la tasa de contribución si es que ya le quedan un par de años para pensionarse. El efecto no lo va a ver. Lo importante es que yo creo que hay que tomar medidas paliativas para las generaciones que ya fueron perjudicadas por no haber hecho una adecuada transición. Aumentar pilares solidarios, bonos a la mujer, a la clase media. Eso propone este proyecto al menos. Yo creo que más ahorro individual no va a mejorar las pensiones en el futuro para la mayor parte de los trabajadores. Para algunos sí. Solo para los que ahorran. Solo para los que pueden ahorrar y tienen trabajos permanentes y no tienen lagunas previsionales que son una minoría. La mayor parte de los otros trabajadores no van a mejorar sus pensiones por lo tanto van a tener que seguir trabajando para poder tener una vejez digna. Y eso es la gran ausencia en Chile. Eso es lo que nos hace falta. Tener un sistema de seguridad social que pueda asegurar a esos trabajadores que son prácticamente casi todos los trabajadores del país tener una vejez digna. Después de haber trabajado, claro, en un mercado laboral que tiene un montón de problemas. Pero ese es Chile en el fondo. Un buen punto. Dejemos de lado un segundito el sistema privado de capitalización y de ahorro de los que podemos, que probablemente somos nosotros tres y muchos que nos escuchan. Y ese a lo mejor con este aumento mejora su perspectiva. José Luis, ¿cuáles serían las fórmulas más adecuadas de mediano y largo plazo para las personas que no van a poder, dado el sistema y la realidad de nuestro mercado laboral, no van a poder tener una buena pensión en el futuro? Aunque mejoren ahora, pero ¿cómo lo harías tú? Es que yo creo que van en el sentido correcto de aumentar las pensiones solidarias. Yo siento que ya esas personas, por más que inyecten recursos de cotización y todo, no va a cambiar en forma significativa ya su saldo que ellos van a calcular este sistema actorial. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que en la medida en que el país tenga crecimiento, en la medida en que los recursos den, en la medida que haya una discusión más global de cuánto se quiere destinar como sociedad a pensiones. O sea, si uno ve, se propone un ajuste de las pensiones solidarias que significa pasar de 0.8 a 1.2 del PIB. Pero la pregunta es que hay muchos otros gastos que el gobierno realiza, los cuales pueden significar más compromiso. Y la pregunta es cómo se define como sociedad, cómo valoramos las pensiones. Porque, obviamente, esto es como el padre de familia que tiene que distribuir recursos entre los hijos. ¿Dónde pongo los esfuerzos? Entonces, siento que se requiere eso. ¿Reconocés, Claudia, que el paso del 0.8 al 1.2 del PIB para las pensiones básicas solidarias, para las personas más necesitadas, es un esfuerzo importante de la sociedad o te parece muy tímido o que no está bien enfocado, definitivamente? A ver, la presidenta Bachelet del gobierno anterior, hace dos años, ya aumentó en 10%. Hoy día 10% también son 10.000 pesos mensuales para las personas que están recibiendo la pensión básica solidaria. Me parece que es un esfuerzo importante, no hay que desvalorizarlo, ¿cierto? Pero es completamente insuficiente para lo que se necesita hoy día hacer. Yo creo que había la oportunidad de poder generar un sistema de seguridad social en Chile que pudiera ser parecido como al fondo solidario del seguro de desempleo, por ejemplo, con contribuciones del empleador, aprovechando las contribuciones nuevas del empleador, aprovechando recursos del Estado para hacer una reserva técnica y poder aumentar significativamente las pensiones de la clase media y día, que es lo que no vamos a ver con este proyecto. Ya, nos vamos a tener que ir. Solamente un puntito. ¿Por qué no se toca el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? ¿Políticamente no es posible? No, a ver, en la propuesta. Sí, no, yo creo que... Y tienen un sistema de reparto, ellos, y el resto del país al sistema de capitalización individual. ¿Por qué ustedes creen? ¿Y produciría algún cambio? O sea, yo creo que el sistema de las Fuerzas Armadas es un sistema que es lo que uno debería tener, quizás no tan desfinanciado como ese, ¿cierto? Pero es un sistema de seguridad social. Esa es la aspiración para el resto del mundo. O sea, uno no quiere que las Fuerzas Armadas tengan un sistema como el sistema de FP, digamos. Lo que sí quiere es que todo el resto de los ciudadanos que estamos en el sistema de FP tener acceso a algo mejor. José Luis, ¿te parece que esa es la vara a imitar? A mí, en lo personal, a mí me gustaría que hubiera un único sistema reconociendo el esfuerzo adicional que hacen las Fuerzas Armadas. O sea, y eso se puede hacer con entrega de un bono de reconocimiento, pero no generar dos chiles. Yo siento que las Fuerzas Armadas creo que han contribuido enormes al país, pero esto de tener dos sistemas siempre te va a generar una comparación. Y además es un sistema que financia solo el 10% del gasto que realiza. Entonces, el otro 90% proviene también de impuestos generales. Entonces, ¿cómo le explicamos un poquito a las personas ciudadanas de Chile que se tiene que financiar un privilegio? Y es complicado. Entonces, ¿tú pasarías a Fuerzas Armadas a FP? Yo mejoraría los dos sistemas y básicamente tendría un sistema único reconociendo el esfuerzo que significa un carabinero que arriesga la vida por la seguridad y de cualquier manera diferenciando, pero no teniendo sistemas paralelos. Claudia, José Luis, les quiero agradecer mucho, compartir sus conocimientos con nosotros, ir entendiendo. Esto son materias hipertécnicas, pero poco a poco ya nos vamos adiestrando en conocer más detalles y queda mucho. Esto todavía no se presenta. El 5 de noviembre el presidente presenta el proyecto. Se plantea que va a ocupar todo el 2019 probablemente la discusión. Por lo tanto, tendremos muchos espacios para ir tocando otras aristas de esta reforma. Nuevamente a los dos les quiero agradecer por haber estado aquí en la vía pública hoy. Ya, gracias. Y la pregunta era si crees que se debería aumentar el porcentaje de cotización aún más que el 4% adicional presentado en la reforma previsional. Le insisto, para que nos ubiquemos, estamos porque es un tema más complejo. Estamos en el 10, hoy nos descuentan a cada uno de nosotros el 10% para nuestra previsión. Bueno, ahora va a haber un 14, el 4% restante lo va a poner nuestro empleador. Suma el ahorro de cada una de las personas, según esta reforma, va a ser del 14% de nuestro salario. ¿Le parece que está bien o debió haber ido más allá? Bueno, el sí y el no. Veamos las respuestas. Mire, si crees que debería aumentar el porcentaje más allá, el 39% cree que sí. El 61% aparentemente cree que con este 14% de ahorro está bien para una pensión futura. Hay mucho que aprender en este tema que es técnico, complejo, pero es muy interesante. Y sobre todo, no hay ni un chileno ni chilena que no se vaya a ver afectado tarde o temprano por las pensiones. Entonces, es un tema que nos interesa. No podemos decir que es un tema difícil ni que nos da lata. Porque a todos nos va a llegar el momento. Ya, vamos a nuestro 24hora.cl, nuestro portal de noticias. Alto gasto de chilenos en medicamentos. Proponen que mayores de 65 años tengan ofertas especiales. ¿Ve? Estamos, por el tema que pasemos, estamos llegando al adulto mayor. Porque nuestras poblaciones en el mundo están envejeciendo. Por lo tanto, esto nos interesa, estos temas. Ya, ahí está planteado. Usted puede ver el detalle, más profundidad. Y otras noticias, sobre todo, ¿no? En este completísimo portal de noticias. Vamos al tiempo, ¿le parece? ¿Qué temperatura hay en Santiago en este momento, señor director? Muchas gracias. 13,7 grados. Está cubierto. ¿Cómo estará mañana y pasado, señor director? Muchas gracias. Martes, mañana, nublado, 22 máxima. Miércoles, 25 máxima. Va a estar despejado. Y este miércoles es víspera de un fin de semana largo. Sí, señor. Jueves, viernes, bueno, sábado y domingo. Vamos a las regiones, a otras regiones. Esta también es una región. Vamos a otras regiones de nuestro país. Puerto Montt, región de los lagos. Máxima, mañana, máxima de 15, parcial. Antofagasta, región de Antofagasta. Máxima, 19, nublado. Ya lo sabe, ya lo sabe.